Dios me los bendiga nuevamente, aquí estoy siempre compartiendo, quiero que me acompañen, vamos a hacer unos camotes en miel, eso también yo lo quiero contarles, yo les quiero compartir lo que yo hago para la cena de adicción de gracias, hago también camote en miel, así es que quiero que me acompañen a ver como los hago, ok, está fácil, nomás se tardan como una hora en cocerse, bien rápido en cocinarse, ok, así es que aquí tengo unos camotes ya lavados, camotes ya lavados, los voy a partir, esto siempre yo lo acostumbro a hacerla, pero este lo puede ser para toda ocasión, para antojo también, a veces se antojan cosas dulces, se antojan cosas dulces a veces, lo podemos hacer también. y Ok, le voy a dar una lavadita por acá. Ya los había lavado de encima, pero es bueno volverlos a lavar. Bueno, voy a probar. Son cuatro camotes ahí, o tres parece que no pueden. Voy a ponerlos, si cabe el otro, aquí tengo otro, pero si no solamente estos. Bien, se va el otro, ¿ok? Bien. No, solamente eso. Voy a dejar esto. Entonces aquí tengo unas rajas de canela, canela, rajas de canela. Y tengo también un atado de dulce, o una panela de dulce. Dulce de atado o piloncito, ¿ok? Le voy a poner la mitad. Nada más le voy a poner la mitad. Ok, lo que voy a hacer es que lo voy a medio partir. Lo voy a poner. Lo voy a darle, tal vez no huela por ahí. Bueno, creo que lo voy a poner. De todas maneras se le va a ir deshaciendo. Ya va un poco, ya medio quebrado, ¿ok? Así lo voy a poner y le voy a poner unas dos tazas de agua. Le voy a poner unas dos tazas de agua y lo cocino por una hora, no mucho, ¿ok? Bueno, bueno, miren, aquí está ya preparado el camote en dulce o camote con piloncillo, ¿ok? En El Salvador nosotros le llamamos dulce de atado o panela, así se llama el piloncillo. Pero, este, déjeme saber, no sé en algún otro país qué nombre le dan al dulce de atado. Así es que, pues, me sería bien que me comentaran para yo poder saber qué otros nombres tiene. Ok, miren, parecen, este, parece yo té en miel. Así parece. Este, si usted gusta que se le quede más conservado, le puede, este, dejar a juego lento, más tiempo. Este se llevó hora 15 minutos, pero con juego, este, normal, con vapor normal. Y lo dejé destapada la olla porque si, si dejamos la olla tapada se echa más, este, echa más agua. Bueno, entonces, mejor que de un solo, dejemos destapada la olla para que no, este, no, para que le consuma rápido la agüita porque el camote está bien rápido. El camote se tarda lo mucho una hora con el dulce, ligerito se deshace. Ok, miren, aquí tengo ya un traste, pero se deja a juego lento para que si usted lo quiere más conservado. Ok, así es que espero le guste el video. Lo haga para hoy o para navidad. Esto nos, este, lo acostumbro aquí en mi casa, lo acostumbro como postre. Y también a veces lo pongo a sancuchar para acompañarlo con el pavo, pero sin el piloncillo. Ok. Así es que, si les gustó este video, ponganle like y no se les olvide, suscríbase. Se lo voy a agradecer muchísimo. Dios me lo bendiga y lo vemos en el próximo video. Adiós.